Lo importante que hemos desarrollado entre el día 19 de junio y hoy día 24 de junio todas las escuelas del departamento primaria, todos nuestros alumnos de cuarto grado del departamento han jurado a la bandera en este acto tan trascendente en sus vidas que los lleva unidos de aquí para el resto de su vida como nación con el amor a nuestra bandera, a nuestra patria y el compromiso que implica jurar a la bandera todos los que hemos pasado por ese momento los recordamos siempre marcado a fuego y por eso en este acto hemos tenido el apoyo y el acompañamiento del Ministerio de Educación de la provincia de las autoridades del gobierno provincial, hoy van a venir el vicegobernador de la provincia también a acompañarnos entre padres, directivos, maestros, docentes, alumnos y el gobierno de Rawson en este escenario que es de las mejores condiciones para llevar el acto porque nos tenemos resguardados con la belleza que tiene, le damos la relevancia y la importancia que tiene Porque justamente hoy es multitudinario Sí, sí, por supuesto, hoy son ocho escuelas del departamento que van a cumplir con este acto los alumnos de cuarto grado y todos estamos muy contentos por esa emoción por esa emoción